Música Ya, al fin, derreté a la madre, y nos vamos a enfrentar al demonio. Por suerte, viene mejor preparado que la última vez, así que... Vamos a enfrentar al demonio. Espero que todo salga bien. Ya, me tengo fe, me tengo fe. No. A ver. ¿Qué? ¿Sin boca? Ah, qué pesados los monos. No importa, me tengo fe. Tengo que llegar, por lo menos. Ya. Tengo esa carta que me hace más fuerte, así que cualquier cosa voy para allá. Tengo muchas monedas, pero no tengo quien gastarla. Vamos, cómetelo. Bien. Ya mismo, cómetelo. No puedo pescar nada porque teniendo la carrapata no uno puede agarrar nada, así que... Uy. Me voy a investigar, de verdad me voy a poner a investigar. Porque quiero recargar más el libro de las revelaciones, así me aguanta más la vida. ¡Oh, fuck! Cómo, mete lo mismo. Bien. No me recargo nada y eso que era un mono OP. Otro más. Nada aún. Ya, vamos, vamos, vamos. Ah, me pegó, pero que se... Cómo, me pegó, me pegó. Cómo, te lo metes, boy. Buenas. No voy a entrar ni cagando ahí. Ya, vamos, que puedo tener otro corazón de Arnold. Que eso es lo que quiero. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, el mismo hoy me lo he pegado. ¿Qué es todo? Rela de la fortuna. Ah, me lo démosle. Total, tengo N moneda, así que tengo que gastarle en algo. ¿Qué haces esto? No. No, no me da muchas opciones. Después voy a buscarle al tiro en la wiki y lo que hace eso. Porque no quiero que me lleguen. Pero, Nekro, no agarraste eso. Eres un hijo de puta. No, no quiero que me vengan esos fanboys. Oh, yeah. ¿Cuánto está pesado este malo? ¿Por qué no? Mucho mejor. No, yo creí que me va a dar otra parte. Ok. Listo. No me da nada, nada, nada. ¿Para qué quiero una moneda? Nada. Pura chachara, güey. Ya. A ver. Oh, este es nuevo. No, eso es nuevo. 25 monedas. Ya, tengo mucha plata. Ahora voy a consultar. Oh, esa era una llave. Tendría que pelear con el jefe, así que... Lo malo es que no puedo recargar una vez más el asunto del libro. No me quiero recargar arriba porque es muy peligroso. Te voy a poner en el pause para saber qué mierda quiere decir ese libro. Ok. Dice que revela el mapa. Por la wiki me envasaron. Que revela el mapa y te puede dar un corazón de alma. La cual no es malo. Para nada. Vamos a ver qué hace primero. Ya. No va a revelar el mapa y me dio una carta. Stars. Hijo de puta, güey. No me cago el fuego en mierda. No importa. Güey, me tengo fe. Hijo de puta. Ya, la parte más peluda de todo el juego, güey. Son dos golpes. Una, dos. Una, dos. Concha de tu madre. Oh. Ya. Este juego aún no acaba. No, ustedes creen que acá no aún no acaba. Hay otro final más. Pero ese final. Lo sacamos completándonos varias veces el juego. Lo cual yo prometo que lo voy a hacer. Ahora veamos qué final sacamos. Ah, al final concluyente. Donde todos acá pensaron... ¿Qué mierda habrá pasado? Bueno, dice el final. ¿Se acuerdan del monito que tiene un Ike en la cabeza? Que azulito. Bueno. Supuestamente es Isaac que se ahogó ahí. Y se encuentra consigo mismo. Y esta musiquita. Ah, no. Musiquita normal. Bueno. A ver. Collection. No, no, no. Challenger. No. Stats. Ahí está. Se acaba solamente uno, dos, tres y el final once. Yo tengo que terminar los finales. Y eso, usuarios. Les prometo que después se los voy a mostrar. Eso ha sido Necromancer. De hecho, nos vemos. Adiós. Hola. Un saludo en el YouTube. Y vamos a proseguir con... Esperamos que podamos derrotar. A la última parte de esta guía de Isaac. Ahora nos vamos al cielo. No sé por qué mi instinto dice que debería irnos por la derecha para probar. Ojalá que no nos toque nada malo. Mierda. Ya. Así que lo podemos derrotar. Hay que tener cuidado cuando empiece a gritar y a correr. Ah, mierda. Ya no importa. Tengo muchos corazones de alma. Así que... Vamos a bomba troll. Ya. Quiero completarme este juego. De verdad, quiero completarme este juego. Cuidado. Concha de tu madre. Ah. Ya. Bueno, osculia. Ya, si no, no estoy conmigo. Ese va a correr por allá. Va a correr por allá. Y va a correr por allá. Y chao. Ah. Nah. ¿Qué? Murió. Ya. No, no está acá. Ya se sabe que no está acá. Así que chao. Me queda arriba o abajo. Qué peludo, weón. Vamos para abajo. Ah, piola. Qué peludo, weón. Estoy súper... Discúlpeme si estoy tan callado. Pero es que... Es que... Monoculado, weón. Ahí. Perfecto. Tírame el chudabú. Tíramelo de nuevo. Perfecto. Esta es la técnica, por si acaso. Esta es la técnica. Vamos, vamos, vamos. Estoy terrible. Bueno, quiero completarme este juego. Voy a ser feliz completando el Isaac. Con todos los finales posibles. Vamos, 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 vamos. Ahí. Ya. Para abajo. Vamos a ir. Cuidado. Espera que se queden quietos. No, todavía no. Ahora. Mierda. No, me están quitando mucho. Ya. Y aquí... Ah, esto es mono. Ya. No lo miren a huevos estos monos porque igual te trolean porque disparan en diagonal. Pero si te tocan a las cuatro esquinas, cagaste. Ya. Como nos sobran bombas. Ojalá que no me toque ni mono abajo. Sería muy mala, coño. Puta la hueva. Que tengo mala, coño. A ver si es la chucha. Ah, no. Puedo salir. Ah, claro. Tendría que salir por donde vine. Ya, si lo derrotamos. Dame algo bueno, huevo. Porfa. No, no. No quiero monedas, huevo. Es el punto en el juego que no quieres monedas. Ya. Ah, y no... Juego culiao. Debe ser muy pesado. Otra vez este, huevo. Concha de monedas. Vamos, 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 vamos. Ah. Oh, menos mal que mi... Mi guarda lo frenan, huevo. Ya. Están dando muchas bombes para ahí. Así que... Y tengo un full hit. Así que... Concentrado. Concentrado. Voy a irte, conchetumare, bien. No. Ya aquí no es. Ya aquí no es. Chao, 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 chao. Au. Au. Ya. Era arriba, huevo. Puta. Perdí tanto el tiempo, huevo. Ya. Ay, atravesan paredes. Se me olvidaba que esa mierda atravesa las paredes. Ya. Chao, chao. No me interesa hablar con esos hueones. Ah. Ah. Oh, bueno. Un corazón de alma. A la mierda. Más hueón que no chuntarle a la hueá. Un buen capate. Me cago. Me voy a derrotarlo. Vamos. Ya está la parte peligrosa. Ya, pero no importa. Tengo full head, así que. Vamos, vamos. Muérete, muérete, muérete. Bueno. Ya. Voy a poder enfrentarme a Isaac dos veces. Dos veces, así que. Sí, Isaac. Isaac versus Isaac. Ya. Esto es prueba. Porque sé que voy a morir. Pero tengo un full head, así que. Tengo un full head y una vida extra. Pero el full head no lo voy a usar todavía. Vamos. Vamos. Bueno. Te juro que... Oh, canchete. Estoy tan excitado en esto, wey. Ya. Ya. Tenemos una vida extra, así que tranquilos. Ahora viene la bata de verdad. Ahora sí viene la bata de verdad. Obviamente, mientras más lejos estén de él, mejor nada se van a poder cubrir. Me ha pegado una solamente. Dos. Última fase. Tres vidas. Dos vidas. Murió. Murió con churumare. Full head. Me van a matar esta mierda, wey. No, me corto un coco. Lo grabo en vivo, wey. Me corto un coco si esta mierda me mata. Me lo completé. Me lo completé. Me lo completé, wey. Felicidad, wey. Me lo completé, wey. Vamos a hacer o presenciar el audio completo, wey. Gracias a mi papá. Salud a mi polola. Ya. Al fin. Final. Ahí está leyendo la biblia. Mira a sus espejos y se da cuenta que él estaba maldito. Y decide quitarse la vida. Ese es el verdadero final del juego. Y música. Al fin. Bueno, usuarios. Eso ha sido la idea de Divine Novice. Completa. Con sus 12 finales. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós. ¡Me lo completé! ¡Me lo completé!